La Presidenta inicia su mandato con la herramienta necesaria para continuar con la política fiscal que como se señaló a lo largo del debate, fue una política fiscal exitosa, exitosa para incluir socialmente, exitosa para crear solvencias y certezas, exitosa para recuperar al país vigorosamente la crisis y además, como se dijo también, es una política fiscal que desde el costado de los ingresos de la recaudación es tendencialmente progresiva, es decir, apunta a capturar renta de aquellos sectores de mayor capacidad contributiva y desde la asignación del gasto también es progresiva porque apunta a la inversión social y a la inversión en infraestructura. Fíjese usted que según la Constitución, el Congreso no puede emitir un presupuesto que vaya en contra de la política general que fija el Poder Ejecutivo y lo que sucedió el año pasado es que el arco opositorio intentó elaborar el famoso Grupo A, intentó elaborar un proyecto de presupuesto que iba en contra de las opciones que el Gobierno Nacional había tomado, por lo tanto, en un verdadero conflicto de poderes y de baja calidad institucional creada por ese Grupo A, hoy venimos a restablecer el funcionamiento normal de las instituciones entre mayorías, minorías, discusión y debate. Yo creo que tenemos un buen presupuesto, un presupuesto que muestra que es una fotografía de la economía actual, de cómo va a evolucionar la economía y no se puede analizar el presupuesto si no se analiza la economía real y hoy tenemos una economía fortalecida. Nosotros no estamos legislando de manera tributaria porque no estamos haciendo absolutamente nada nuevo, lo único que le damos al Poder Ejecutivo es la posibilidad de fijar la licuota, no estamos creando ninguna situación impositiva nueva. Hemos explicado claramente que han existido delegaciones impositivas por parte de este Congreso, me parece que al contrario le va a dar certeza jurídica a todo lo que significa porque la propia dinámica de la economía hace que sea el Poder Ejecutivo que en determinados momentos fije los nuevos montos del mínimo no imponible. Esto lo ha hecho hasta ahora por resolución de la AFIP y lo que hicimos hoy es convalidar las últimas dos resoluciones de la AFIP y decirle al Ejecutivo, mire, acá tiene el instrumento como para poder actualizarlo según sea la marcha de la economía, me parece absolutamente razonable.